Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de Dolce, yo soy de Bulgari Cuando estás loquito, después de los paris Las copas de vino, las liras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el puro fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a rebar el fondo Yo por mí te lo pongo, en septiembre, en agosto A mis cinco horas, lo que digan tus amigas Ya me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatao Tú no eres mi señora, pero tomo cinco mil, el gasto en Sephora Dibutón ya no compré en Pandora, tomo piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora La tuyosa, pues te pasa el doctora Pero, me gustan los títeres, voy lendo a motora Yo estoy pa' ti, la canta cuatro horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a rebar el fondo Sobre mi te lo pongo, en septiembre, en agosto Y mis cinco jonas, lo que dirán tu amiga Ya me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Y con nosotros, quién va a hablar, si no, no te vamos por Ya me enteré No me enteré Vamos a rebar, si no, no te vamos por Ahí donde no llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Y con nosotros, quién va a hablar, si no, no te vamos por Ya me enteré Y con nosotros, quién va a hablar, si no, no te vamos por Y con nosotros, quién va a hablar, si no, no te vamos por